Más adelante en Gigas Kids Somos los gigos, ustedes los gigos, amigos de verdad Por siempre gigos, ustedes los gigos, no vamos a cambiar Somos los gigos, ustedes los gigos, amigos de verdad ¡Rápido, rápido! ¡Arriba! ¡Ya chicos ya! ¡Ya! ¡No pórtense! Oigan, dejamos el día de hoy al cine para ver la película de Super Mario Bros. ¡En serio! ¡Mario! ¡No traigo un 4, 3, 4! Pues a mi me dirigieron, oye, escuche, vamos a jugar el juego de Mario Bros. y por eso traje mi... ¡Ay no! ¡Cocorro! ¿Por qué cuenta, Mario Bros? ¡Es la película de Super Mario Bros! Ya no has dicho, entonces vamos a ver, vamos a ir al cine ¡Sí! Yo quiero ver la gente está pendiente Ah bueno, me trajo unos papalitos de la casa porque en el cine venden la comida ¡No! ¡Es una papiita, papiita! ¡Vamos a comprar palomitas y refrescos! ¿A poco no quiero comida al cine? Porque ya no estamos, mi tía chamecha ya tiene los tamales No, no vamos a meter tamales, y se van a comportar porque si no nos voy a regresar a la casa No, 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 perdamos palomitas Mucho me costó guardar los cupones de la gasolinera para venir todos al cine. ¡Qué uso! Tú no lo vas a escuchar a todos, ¿verdad? Sí, pero se van a comportar y escúchame. ¡Yo prometo! No puedes usar tu control de videojuego en el cine, ¿ok? ¡El control remoto no! Deja mi control, no se venen con mi control. ¡Un control remoto! Te lo van a quitar en la entrada, así que ya, compórtense, vámonos. Oye, yo sí quería tamales, yo también. Ahora sí, chicos, todos vamos a comprarnos las palomitas. ¡No! Yo quiero ir por un coffee que está allá, ¡qué rico! Yo quiero unos tamales y unas palomitas de humo. ¡Andale! ¡Yo quiero ir al baño! ¡Ay, no! ¿Por qué? ¡Ay, no, 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 no! Compórtense, a ver, ya, silencio, se van a quedar castigados y no se ponen a hacer lo que les digo, ¿ok? ¡Sí! Se van a quedar aquí, en este lugar, compilados. ¿Hay jugado el fuego de los compilados? Sí. Se van a quedar compilados en lo que voy por las palomitas y los boletos para el cine, ¿ok? ¡Ok! Así que no se vayan ahí, voy por las palomitas y regreso. ¡No, planito! Esperen, no se vayan. ¡No, no, no! Ahorita vuelvo. Ok, ok. Ya casi vuelvo. Ya, sí fui. ¡Oh, planito! Mira a mi. ¡Ay, no, no! ¡Vamos! ¡Nos vemos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Oh, planito! ¡Eres! ¡Ajá! ¡Ajá! Ay, no veo a los chicos, de seguro ya se pueden adelantar al cine, pero yo voy a comprar las palomitas, los nachos, pero ¿cómo van a pasar si no tienen boleto? ¡No, tienen que estar haciendo la travesura! ¡Tengo que aventarlos! ¡Ay, muy interesante! Ay, la verdad, ya me aburrí, o sea, esto está súper aburrido. Sí, aparte creo que vamos a entrar a una sala de esos normales, pero yo les tengo una súper mejor idea. ¿Qué les parece si entramos a la sala VIP? ¡A la VIP! Sí, oye, ahí hay unos asientos que se hacen para atrás, te dan masaje, te traen tu café. Me van a ir al masaje y me van a ir. Sí, oye, está súper padre, yo no quiero entrar a una sala normal porque pues yo soy VIP y pues como son mis amigos, pues yo los puedo invitar a poder. Y vamos a ir después de eso. Tengo la tarjeta de mi papi, con este podemos entrar. El boleto ya no se usa. Ah. El código QR entramos, ya tengo. Ah, bueno, va a calle. Bueno, vamos. Sí, está bien. ¿Está bien? ¿Está tomando? No, 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 adelante. 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 No, 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 no. Lo que no saben ellos es de que yo rehicé un experimento para poder sacar los personajes de los personajes de la película. Sí. Ja, 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 ja. Voy a ir a sacar los personajes de la película. Pero antes de sacar los personajes de la película, pues necesito los poderes de ellos. Así que voy a sacar los poderes de los Mario Bros. 1, 2, 3. Listo, ya cargé mi control. Ahora necesito cómo, cómo, cómo poder sacar los personajes. ¡Ah! Oye, ¿qué está haciendo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Héjate, ja! ¡Ah! ¡Héjate, no! ¡Héjate! No funciona esto para el funcionario. Mis universos no funcionan, no. ¿Por qué? ¡Ah! ¡Ay, qué raro lo que pasó con Danilo! Ay, no, ojalá ya no pasen cosas como estas. Ay. ¿Dónde están? ¿Dónde están todos los chicos? Me perdieron en el cine, les dije, lo primero que les dije, no se separen, porque si se separen nos vamos a perder, pero es el primero que hacen. Si me ve aquí me va a regañar, voy a usar los poderes de mi control, así que, ¡Cletty hola! 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 ¡Cletty! ¡Cletty hola! ¡Cletty hola! ¡Cletty hola! ¡Cletty hola! ¡Me encantó! ¡¿Dónde están todas las chicas?! ¡¿Las chicas? ¡¿Cuál está!? porque había una persona que pasó ahorita y como que te quería controlar con el control en lado. ¡No, yo quería buscar a la MAUCE! ¡Ahora te regreso, adiós! ¡Ok perfecto, adiós! ¿Qué hice? ¡Ya! ¡Ya no voy a ver, ya no voy a ver a nadie, ni a Drillok, creo que ya! Ya no sé qué hice, ya tengo miedo. ¿A quién le están? Ay, como que da miedo al cine, es como que muy oscurra por aquí. Aquí huele a Giselle. ¿A quién le está? Giselle, ya llegué. ¡Giselle! Estuvo padrísima la película. Giselle cuando Mario le hizo así y cuando el video le hizo un viejo. Me encantó, pero ya vámonos a las 10 noches, ¿no? ¿A poco sí? No querrán saber lo que pasó. ¿Qué pasó? Ahorita les cuento. Oye, la película, ¿no? Ay, 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 pero ¿qué pasó? Oye, pero ¿por qué no dijiste? ¿Qué pasaba? No entiendo, ¿qué pasa? ¿Qué? Me iré atrás. Me iré atrás. Me iré atrás. Me iré atrás. ¡Ay! 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 Sí, hice un experimento. ¡Ay! Bueno, ya les voy a confesar, querría sacar a los personajes de la película de Mario Bros. ¿Por? ¿Pero por qué? O sea, sí que los sacaste, porque eran las cosas que nos venían persiguiendo. Oye... ¡Ay! ¡Chócala! 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 ¿Ahora qué vamos a hacer? No, es que hay otra arena. Pero no se preocupen, todo déjenlo en manos de Jim, vamos. No, no, no. Yo ya tenía un plan. ¿Cuál plan? Tengo un control allá, que ese control lo devuelve a todos los personajes a la película. A su casa. ¡Ay, sí! ¿Por qué? Imagina que te llegue el pose y nos ha dado manos, ¿cuál es peor? ¡Que te coma! ¡Que me coma! Por la parra. Te pise este chaco que venía a ti y luego sí te confunde con una banana. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Dile carro de banana, verdad! ¡No, no, no! ¡Pero no! ¡Yo quiero ver la película! ¡Yo quiero ver la película! ¡Déjenlo en mis manos! ¡Pues, andale! ¡Pues, andale! ¡Pues, vamos! ¡Andale! ¡Ya, vamos! ¡Ah, bueno! ¡Eres muy raro, eh! Esa cosita. ¡Listo! ¡Vámonos! ¡No, ese es muy raro! ¡Ay, no! ¡No! ¡Ya otra aquí! ¡Ya otra aquí! Verra, es esto. Verra, les voy a explicar nada más una vez. A ver. El control, los van a tener ustedes dos. Ok. Y cuando yo les diga, les voy a decir, Verra, déjale ese picador. ¡No, no! Nos puedes devolver a nosotros. No, 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 no. Ok. Verra, cuando yo te diga pícale, le picas. Aquí. Y yo esto lo voy a acercar al personaje y se va a meter aquí. Ok, pero ¿cómo le vamos a hacer? ¿Por qué? ¿Viste? ¿Viste? Todo fue la sobra del control. Pero ya sé, aquí tiene que ser la carnada, que se arriesgue. Sí, la más blaca. No, tiene que ser una niña bonita, así niña de papi, con mucho dinero. Con mucho dinero. Es impresionante. No, 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 no. No, 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 no ¡Anda y un caballo! Tranquilo. ¿Listo? ¡Perfecto! ¡Listo! ¡Fra! ¡Dos! ¡Ven! ¿Qué haces, mi tío? ¡Sí! ¡Ahí estás, verdad! ¡Hace los que siguen los demás! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Pollón! ¡Me encanta! ¡Hola, princesa! ¡Hola, príncipe! ¡Hola, príncipe! ¡Bien! ¡Estoy aquí buscando a Bowser! ¡Wow! ¡Perfecto! ¡Déjenme desarracharle su mano de poeta a poeta! ¡Sí! ¡Sí! ¡Le voy a dejar aquí el encargo que trajimos desde Amazon! ¡Ay, sí, encargo! ¿Por qué tú me lo cuero? ¿Princesa? ¡Ay, no! ¡Adiós! ¡Una! ¡Ya! ¡Sí! ¡Ah! ¡Adiós! 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 ¡Listo! ¡Vámonos! ¡Pero ¿quién falta? ¡Ay, faltan pues esos dos que tienen como bigotes! ¡Ay, pues nadie! ¡Ay! ¡Pero ¿dónde están? ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Ahí están! ¡Ay! ¡Ay, ya no me han hecho! ¡Adiós! ¡Ay! 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 ¡Ay!